Hay muchos famosos con discapacidad y que son un ejemplo de superación. Están, entre otros, Jamie Brown, actriz y modelo estadounidense con síndrome de Down. Pablo Pineda, que fue el primer universitario de Europa con síndrome de Down en terminar una carrera universitaria. Stephen Hawking, gran físico de un narticado de ELA con 21 años, no le impidió desarrollar la investigación sobre la existencia de agujeros negros. Físico de síndrome de Asperger, un gran jugador de fútbol. Andrea Boucher, con su discapacidad visual, es un gran cantante. Podríamos seguir con muchos nombres más. Beethoven, Van Gogh, Einstein... Todas ellas tienen diferentes tipos de discapacidad, pero no ha supuesto ninguna dificultad para que puedan triunfar. Jorge tiene síndrome de Down y es un gran pintor. Si algo comparte Jorge con estos famosos, además de su discapacidad, es la autosuperación, su bondad y una vida de lucha que sirve de ejemplo para el resto de la sociedad. Hola, yo me llamo Jorge, yo pinto, me gusta pintar y os quiero enseñar a todos las pinturas. Estamos en medio aquí en el parque. Voy a pintar, los pido y paja. Uno de los detalles más significativos en su forma de expresar su arte, es el sistema de utilización de bolígrafos rotuladores en muchas de sus pinturas. Se fija mucho en el detalle, suele ser muy conceptual y de personalidad propia. Por ejemplo, las orejas grandes. Jorge tiene claro que las orejas deben ser grandes porque tienen que escuchar bien. Es parte de su toque personal para mostrar que hoy día no se escucha con la debida atención y las orejas grandes son para él un símbolo de escucha y respeto. La discapacidad te ayuda a superar y cruzar barreras que creías inalcanzables. Por eso, Jorge, sigue con tus ganas de dibujar, mostrar al mundo tu arte y exponer tus dibujos. Seguro que llegarás a la meta como han llegado muchos otros. ¡Gracias!